hola panzerianos cómo están lo que están viendo es un fusil es un rifle argentino de calibre 458 milésimas de pulgada nominales eso vendría a ser 11,5 milímetros una verdadera bestia y por qué se lo estoy mostrando porque quiero recomendarles el canal patagonia supervivencia un canal que probablemente ustedes algunos de ustedes ya conozcan y es un canal que yo hace mucho quería recomendarles pero como siempre surgen cosas nuevas surgen noticias surgen muchas imágenes interesantes para compartir es un tema el de las recomendaciones que uno siempre patea hacia adelante y se va olvidando el canal de patagonia supervivencia es lo que yo quería hacer allá por 2010 2011 cuando empecé a hacer vídeos con mi primer canal el que me borraron por tema de copyright era lo que yo quería hacer pero evidentemente si uno no tiene un sponsor para presentar novedades de armas cortas a más largas cuchillería etcétera es algo que se hace muy caro y a mí sinceramente tuve que renunciar a ese tipo de canal porque no me dio el cuero cuando digo el cuero estoy hablando de la billetera aparte ustedes saben yo tengo ese vicio que gasto mucho dinero en otras cosas así que bueno les recomiendo el canal de patagonia supervivencia van a ver ahí un enlace que él hace el vídeo probando ese fusil de calibre 458 y abajo inmediatamente abajo lo voy a dejar por si se olvidaron el enlace para que conozcan y por qué no suscríbanse a mi nuevo canal panzer archivo 2 así que esas son las recomendaciones primero principal patagonia supervivencia y después panzer archivo 2 eso es todo por ahora les mando un abrazo nos veremos en el próximo vídeo